¿Qué es el nombre? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Todo el nombre tiene... ¡Páoo! No, y nunca va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. este yo voy a doctor my day of my papa y el duro ya mojito a depar el auto y muro el auto a no ya te ira o te ira de par cuando tu ya ya como apana por animalita no te hawa de por hoy te digo tono tuiro el otro como lo que está a ver no te atreír a ti a ome a no muy leite a la fita la idea o tu el medio de la materia material o tu amigo yo lo que no te aportes a la manita a la tele a pre, y para el mamá, en el formato de la 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 mamá el tucuyo tato tomate no teo without the arteria mollar i know when it's a normal to are they for a little one over one hour without a drama monitor to i manuela the animal to not aroma oh if it's a money ma or even a maruma it's a value to the video of it a couple without it by the matter more not the para una moneda tomate de papá petero, que no hay que irte o yo viryamo voy de te yéye unay petero, que no hay que irte, que no hay que irte a tu tarau ua aé de petita te yé papai a no, o tato hoy te piti te vayne no to a o a yu a e panapa a no me ene ta na te yé yo a ura, o a ura a ata po, te yé a tu yé unay, et te yé en la vida en este momento Es que ya estábamos de Dios. la 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 11 Mua roa nuñi. Mua tauta ea, iriti a huira ama oroa. Ana moinei tana, e tai onoa atuei te mautamari eurara titi oipo. A tai, se tai o teraa, ti paraui o mamamiri au. A piti o puaia, a toro o iriti a huira, a maa o tefa, a pae o apei. da que se vea mamá viril aurera ua aúra esta maric acaíte y mamá tamo taura e tam mamá tamo taura oito tatu ovi matar atumotumari tea ofer nauma ratumiri auma tanu atuítume yaotoaneti má e taratu uwa hai te piti otitumari yaa muya otaua iya oi mamá taura iya y en la puna o en el mar de mayor tura te irá tú y recuía tato tomorima o te tao te tawa moe aute tato ya te rea para ano moine tano taitoa taitoa e pititana papai tato atai o tane uareire anamuino papai reire papai reire e tanoate amamareire tarawato moiti aamu e tuiti e tmo tomori tato a te e tupuyi tato tato awa taito piti o ditane ya mauri aparatavita anamuini tano papai tpare o titi yati paredo touni huaile tainu watu yata aai te yomamata aai e te vayatura etanato ua itamari tato wa teatwa yutukuyi tato te tono o pou awa pou awa wato te aura minu leenua norimata anamuini tano te papa o te papa o te papa o te auto ya te epaia papai reire anamuini o papa urira ya papa urira te vayatura taiti te vayatura taiti te vayatura papa urira yunai tano atitana ua aai maa urira irutukuyi tato tato te maa urotau urotau o te auto ya baichi haurira anamuine tano o mea o timona o te auto timona e tivayne anamuine uutu anai ee tato uutu anirutukuyi tato e tano mo te auto ta umutu mari jantukuyi tato jo teato tato ma ria… pero?, allumaudin tua urira naih de tato uutu anirutuku ni urira naiar enianuroim euutu o izere pari ni khan mo tu 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 au umutu anirutuhan urira cu urima jantukuyi tato uutu anirutukuyi tato uutu anirutu pero no me daba como el tipo de actuar el actuar tan por un marco muy alto el cartero de europa el auto de la vida y te llamar tan lo que está en el barco el video de mi amor no te va a parar anonimé te iba a vivir el ruido de mi mamá tú tú el tema de la media no te va a ir no está diciendo no no nos vamos no cinco horas la noche a día por ciento a $2 a $1 de a $1 de a $1 a $1 a $1.00 el día que es de noche oka noma ni tan hasta el día que no hay dos días la película para ti la que tú aquí todo los que tenemos no sé yo mamás por lo que está tu mamá tan amor de mario de ello vio la rima la tauta muera vainima este voy a tour este voy a tratar de estar atorado te yo papá te hubiera y a ver a tramo de morir no tomate rayas aruari tomurima o te tu apuro te tu apuro copiás puro a obu a no moneta no te pude irá te paro yo mamá púpea, ta mamá púpea, oite e tatu ue, te vairou alvina, te mamá yo te e natu maine, i, ome o, te urutapuma, te no atu ya me ataputu o, e te no atu ya mamá saane, nortomaya ratu ya tapu itera, e te piti o te ierau, e ta te ierau, te e yo mamá te a, e te no atu ya ri, e te no atu ya ratu mo ua ae. tera, uapauti ya matomari, nortomaya me a, yapu ae, eri ta te irte ya me a tefa, uatefa, uatefa, uatefa ya paia utia, anotano, te vair, te vair ouro, e, ti paro yo papá mi ari, ta auto ya apu ari, ti maro ma apu ariu, anou mainei, u matau ti paro yo papataneira, e tapapataneira ara, uiteye tatu ue, ataratu ma, matau ma, petu era mai teva ya tura, te ierau, e te piti o papá amita, te ierau papá amita, te ierau papá amita el te puye tatu, tanu wa tu ya mamamita, e te motamari, o e te tatu ue, e te matamotamari ya te ierau, e 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 te atatui a ataramu a motu, anou maineitana papatapetai, ta papatapetara te ierau, e te ierau, e o filipi ma, e timiwa inima, e te wai etu, e tomurimai o ape, a te pati paro yo ariu, e o te 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 tarni mea tirito, anou maineitana, e te t equivalente a了吧, e te tatu ara, o paura yo, e ta pauraara, o paura te pakye, treu nona, e te ierau, e te ierau, e te ierau, as na, bi ya amana, paulo te ierau tout, wantamayirato, e te ier Stadtratu, to anyi, te ier tuane, a orto maia marona no i, oi oio, e te ierau, e te pajo, Nama o papá tilo yo te voy a lo te llamar de oro y no tomate el turo y de pronto de mama y no me engane te y está mali a la hora de tomar el día de hoy yo a ser de la tarta tu utilidad de vivir a tuya de tuya Río de lo que es tuya apunaba con un motor a tuja no me la toma para más de papá marcas de Oh, yo, yo. el dato de la idea de almería y de todo lo que yo tengo que ponerlo paul el auto para hoy te voy a ponerlo fabián y pata fabián lo que te va a tu te amo tomar yo te amo mara de puta y ma te dice que te paga el video de ponerte tú y te ayúdame y te ayúdame y te ayúdame En ese momento hubo su quien explicó si fuiste a tu familia Quisiera que estuviera en un lugar diferente Y este era y que en todos los familias Y su familia Gracias a mi familia Gracias a ti En este momento hubo su familia y ya para ti a rey a tapas de emana warahíde maite motomari éte oaone a aútu ua ae nortomai te motomari utane taia te oróra aito te ata te ata paititi ua te rara ya raita varua nori ra oye tanuatu ina tuane turuti apemai ana te waira oto rumona te oseera o reune tanuatu ya actor te amui maite el te amui a ma luna te rato yuunai te piti autoresta oye o mamá mana tanara te ayon emeo te ayo motomari te lima ratou aonseli na ma aote de baile ti ira raita mora tita espada e paulo matutera anumeni matu nana ya mamá mara euró mamá mara euró te auto y te iame apapai a toro muna te luari anumeni papa mai te piti autorema namu arwa no papatémo ee de piti mamá mara euró toto meo maivarwa ya te poteu te iame mamá aata anumeni te iame motomari aata 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 Él no está conmigo, si no está conmigo. Si mi papá y mi mamá, si tu mamá y ella. Así que mi mamá se quedó sin ti. Si miramos conmigo, ¿sí? Si tu mamá está conmigo, a ti mamá está conmigo. Si tu papá está conmigo, si tu mamá está conmigo. Así que mi mamá está conmigo. A ti, ayúdame, Dios se desväce, Papá te paremá Te naho moela Yaro moita ayetu Nosi mea Ores tuturú E mara áo Etaíno a sitra Papá y ti mea E tía barú Papá uri rá Te atáimai E tí tapo No te aró Nosi mea Aurem omi tú Áo ayorani Teráli ino E vailei tí yam áno Nóri rena Eto matú Y o ámúi Matú pa atoa Te ua aita atoa Te atáimai E tí tapo No te ere E tí aró Y a tátú pa atoa Námi túa Y a mamá te mo Te ide vay Taino atu Y a rá sér E tóna oa Nó atu E y auri tēmai E tāulo motamari E apetí Y a oi mamá Maewa Taino atu Ta oi motamari Ta tátú E tí e tí yam áno E Nó múi matú E tí mei mara E matú Te rei E tí e tí e E tí e múi utau Te vera tó Tí utu a are Te vera tó Tí e uai E ná utu Tí tí e anabai Tí e tí e matú Y a múi Y auri tí mei nō po Y auri tí e tí e tí e a Tí e kú sim Noi matú Y auri matú Y auri matú Y aur and a tī e mamá No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.